Porque tú me faltas Y este sentimiento y se me antoja eterno Esta lejanía duele cada día Porque no te tengo No tengo tu boca, no tengo tus ganas Y por más que intento Ya no entiendo nada Ella y yo Y aunque estés adentro de este sentimiento Y se me antoja eterno Esta lejanía duele cada día Porque no te tengo No tengo tu boca, no tengo tus ganas Y por más que intento Ya no entiendo nada De esta vida loca Loca, loca Con su loca realidad Que se ha vuelto loca Loca, loca Por buscar otro lugar Pero me provoca y este sufrimiento Y no me abandona Porque a mí me toca Esta vida loca Esta vida loca Pero me provoca y este sufrimiento Y no me abandona Porque a mí me toca Y esta vida loca Y esta vida loca Y esta vida loca Y esta vida loca